Bueno, sí, creo que la verdad que me encuentro muy a gusto, muy feliz de cómo me están yendo las cosas y bueno, pues espero que cada día mejorar más y poder ayudar al equipo. Sí, yo creo que en estos dos últimos partidos el de Rayo creo que fue un partido muy serio, pero bueno, yo creo que el de esta semana contra el Racing fue muy serio. El equipo estuvo en todas las líneas muy bien y eso es importante, que el equipo coja confianza y esté así como estuvo el otro día, pero bueno, hay que mantener esta línea y hay que seguir trabajando para mantenerse así. Bueno, ya nos conocemos de hace tiempo, o sea que no es de ahora, pero bueno, Joan es un grandísimo jugador y un grandísimo compañero. Y bueno, pues él tiene mucho fútbol y cualquier jugador cuando ve que tiene el balón pues intenta asociarse con él y la verdad que siempre sale bien. Bueno, la diferencia es que hemos estado mucho mejor en muchos aspectos, creo que mantener la portería a cero es importantísimo y en estos dos últimos partidos pues creo que desde el primer hombre que está arriba, que es el delantero hemos defendido bien y eso es lo más importante, que desde arriba no dejemos jugar fácil a los contrarios para que no nos puedan llegar a portería. Ya se ha sido que en estos dos últimos partidos casi no hemos dejado al equipo contrario chutar a portería. ¿Eso ha sido clave para el segundo gol? Sí, eso hubiera sido más tranquilidad para el equipo, pero bueno, lo importante es que hemos conseguido los tres puntos en los dos partidos, que hay que seguir así, que si se puede matar el partido pues mucho mejor, pero si no pues sufrir hasta el final y lo importante es conseguir victorias y sea como sea pues los tres puntos siempre son lo importante. Bueno, siempre es especial enfrentarme a ellos porque bueno, estuve dos años, llegué allí pues después de ganar la Eurocopa y bueno pues la afición siempre se portó la verdad que bastante bien conmigo y bueno pues en este momento no están bien, llevan cuatro partidos seguidos perdiendo y seguro que quedarán resarcirse con una victoria y bueno nosotros vamos a poner las cosas difíciles para que no, para seguir que tengan esa racha, que no puedan sumar ningún punto aquí. No, yo creo que la confianza ya la tenía el año pasado, o sea que no es que la tenga ahora, yo creo que el año pasado los que estaban jugando yo creo que lo estaban haciendo muy bien y no había ninguna queja y bueno pues este año me están saliendo a mí bien las cosas y hay que seguir a este nivel y intentar pues cada día mejora para seguir estando bien. No, no, para mí fundamental es hacer una pretemporada desde el primer día porque bueno, no hacer una pretemporada siempre vas arrastrando pero pues el no estar al 100% y bueno pues yo me siento muy cómodo haciéndola siempre desde el primer día y la verdad que bueno pues se me están saliendo bien las cosas por estar al 100% y espero pues seguir así. Bueno, ojalá que meta muchos más goles pero bueno, para mí es más importante el equipo, que el equipo siga en esta línea de triunfos y si marca otro compañero pues estaré contento igual y si marco yo pues mucho mejor pero bueno, si sigo así en esta línea pues intentar marcar los más goles posibles que en otros años. Bueno, que hay que tener los pies en el suelo que son dos victorias muy importantes pero bueno, que esto ha empezado ahora mismo la liga que es muy larga y hay que ir partido a partido que todos los rivales son muy complicados que nos van a poner las cosas muy difíciles y nosotros tenemos que salir cada partido al 100% para ganar a los contrarios, o sea que no va a ser nada fácil como hemos conseguido estas dos victorias.